...cocineros de la talla de Paco Roncero, Mario Sandoval, Kiko Moya e Ignacio Echapresto... ...así como los afamados chefs cordobeses Paco Morales, Celia Jiménez y Quisco García... ...ya han dado buena cuenta en los últimos años de lo que supone a nivel de promoción gastronómica... ...el Córdoba Califato Gourmet. Este año a pesar de la pandemia la organización ha reestructurado lo que ya tenía planificado... ...para adaptarlo a esta realidad actual para configurar un ambicioso proyecto... ...que contará con novedades destacadas como la elección de Portugal y su gastronomía como invitada... ...entre otras muchas, cambio en el formato, en la imagen corporativa... ...pero con la base de promocionar la ciudad y la provincia... ...en este caso con la visita de una decena de comunicadores gastronómicos... ...a los principales restaurantes turísticos gastronómicos de nuestra zona... ...con todas las medidas de seguridad pertinentes. Todo aquel que asista se sienta tranquilo, se sienta cómodo... ...que sepa que no va a correr ningún riesgo, ningún sentido... ...que va a poder acudir a los establecimientos de hostelería guardando las medidas de seguridad". En esta edición se desarrollará una actividad entre el 1 y el 8 de noviembre... ...en la que la fusión de la gastronomía lusa y cordobesa... ...será la protagonista en una ruta de hasta 40 establecimientos... ...para votar a las seis mejores tapas. El grueso del Córdoba Califato Gourmet... ...será los días 9 y 10 de noviembre... ...con la celebración de un almuerzo a seis manos en Puente Genil... ...y una cena además del show cooking oficial en Córdoba Capital... ...un evento en el cual la colaboración público-privada... ...resulta esencial para su éxito. Desde la Diputación Provincial de Córdoba... ...se seguirá trabajando en potenciar nuestro sector gastronómico... ...como punta de lanza de nuestra oferta turística. "...entiendo que igual que la Junta de Andalucía lo ha entendido... ...ante las circunstancias que estamos sufriendo... ...que estamos padeciendo, que estamos viviendo... ...la inacción y quedarnos de brazos cruzados no es una opción". En las próximas semanas se seguirán perfilando todos los detalles... ...para un evento que contará con la presencia de siete chefs... ...que cuentan en sus restaurantes con Estrellas Michelin.